Con un himno de retirada nos vamos por donde vinimos A puro sudor murguero Los cometas de Boedo, el puro sudor murguero La culto de Lepenepo, nunca la voy a cambiar Ya de chico la veía, bailando por la avenida Con brillo y con fantasía, la reina del carnaval Vamos conmigo a todos los colores que yo llevo en la mano Yo soy el puro sudor murguero, yo soy el puro sudor El puro sudor murguero, yo soy el puro sudor Y los años van a pasar, yo me quedo en la esquina más famosa Ya de joven, yo soy el canto para siempre Porque a la purga la llevo en el alma Yo ya quería que la conocí Porque le pongo de alegría a mi vida La que sería boedo sin ti Si con esta me da la alegría Que me necesito no para vivir Y no hay nada que pueda cambiarlo Al crecimiento que llevo conmigo Los cometas de Boedo, el puro sudor murguero La que sería boedo sin ti No hay nada que pueda cambiarlo Ya de chico la veía La que sería boedo sin la avenida Con brillo y con fantasía La reina del carnaval Que me necesito no para vivir Que la he tenido en el sitio La que sería boedo sin ti La que sería boedo sin ti Que le pongo de alegría Que me necesito no para vivir Yo le pongo de alegría Y la que sería boedo sin ti Porque voy a vivir a mi vida, hay que seguir a poder vivir. Yo soy cometa, me da la alegría, que necesito yo para vivir. Y no hay nada que pueda cambiarlo, al sentimiento que llevo conmigo. La voz con el cario, pero, pues tú no te mando un dedo. Ya tú no debes el tiempo, nunca la voy a cambiar. ¡Nunca la voy a cambiar! ¡Nunca la baila, bailando con la avenida! Con un sol, con otra tía, se ha ganado en la pana. ¡Nunca la voy a cambiar! Yo soy cometa, yo soy cometa, yo soy cometa. Yo me voy a cambiar, en bulbo, y el cambio va a pasar. Yo me quedo en la esquina, por favor. Estaré vuelo entronando para siempre tu canción Porque a la mujer la llevo en el alma De la querida que la conocí Porque me pongo la alegría a mi vida A ese día no veo sin ti En ese momento me da la alegría Que necesito yo para vivir Y no da nada que pueda cambiarlo Al sentimiento que llevo conmigo Con pena de bodero, en el mundo, en el mundo, en el mundo Y en el mundo, en el mundo, en el mundo Con la abuela, en la que va Y no da nada que pueda venir Y no da nada que pueda venir Está venjando con la venida Con el sol, con la tercera La abuela del carnaval ¡A la voz, machu! ¡Vámonos, machu! ¡Vámonos, machu! ¡Vámonos, machu! ¡Vámonos, gracias por estar presente! ¡Y hoy lo siento especial! ¡Gracias! ¡Y se va bailando acá desde el final! ¡Y cómo no bailar! ¡Y cómo no conseguir! ¡Y a este director! ¡Y a este director! ¡Y a este director! ¡Y a esta mirada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a Pura Fiesta! ¡Sí, señores! ¡Vamos con todo! ¡Y acá el estirá aquí! ¡Compañero de monta! Como arrancó la tarde, ¿eh? De presentar el abuelito de la feliz Seguido Esta pulga 60 años en aquí loco Uno de los burugones de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país ¡Incentra pulga! ¡Loco, venga! 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 ¡El famoso de la gente de la barra de vuelo! ¡Loco, venga! ¡Loco, venga! vamos a recibir un fuerte aplauso muchísimas gracias por estar hoy en el cumpleaños de Pachu le agradecemos de parte de la burla, de parte de la familia de parte de la gente que está acá presente y como morando vamos, vamos que sigue la fiesta porque hoy sí, estamos de cumpleaños y miramos por el cielo, ¿sí? bueno, ya te he visto salir humo, bueno, ya está perfecto, Choligo te lo regalan para mí que vos vas con 10 pesitos, 20 pesitos y no tienes plata para ti te la Choligo, ¿eh? un feliz cumpleaños por favor para Madeleine fuerte aplauso, feliz cumpleaños Madeleine fuerte aplauso para el Centro Muglia los comentas, deboleloche un fuerte aplauso para ellos y muchísimas gracias por estar presentes